Es la primera vez que tocamos en formato desenchufado o acústico Decidimos llamarlo desenchufado para no confundirlo con todos los acústicos que hemos hecho Durante la campaña del disco Los 10 años de Ciudad Indiferente Y porque está toda la banda, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una canción que ojalá les guste mucho El día que todo pasó, pasó para bien o para mal De la mano nos miramos a los ojos y supimos que para nada volveré a ser igual No pudimos reaccionar y yo ya te invitaba a salir de aquí Y me enamoré de mí Y yo le bajo de ti No eres parte de mi historia No eres parte de mi historia No hicimos el amor ni veces, seis veces más y amor cada vez mejor Si no pudimos saberlo de mal, me debes daría exactamente igual Y a nadie me pasó también, procuramos estar siempre juntos Y fuiste solo para mí Y yo fui solo para así Y ahora eres parte de mi historia Y ahora eres parte de mi historia Y ahora eres parte de mi historia Y en que todo terminó, terminó para bien o para mal No hay nada que no destruye el tiempo, lo siento Esa es la única verdad Y aunque ya está de mal, necesitaba yo escribirme algo así Pues yo sigo de su sentir, espero que aunque me sentí Porque eres parte de mi historia Porque eres parte de mi historia Porque eres parte de mi historia ¡No es parte de mi historia, madre de mi historia, madre de mi historia! ¡A que te disto aa! Muchas gracias La siguiente canción es una versión que hemos hecho para los fanáticos ¿Fanáticos por esta palabra? Para los que nos acompañan desde que sacamos el primer disco en esta aventura llamada de CEPAT Y sale en el disco viernes y, de hecho, es la que abre el disco viernes Ojalá les guste Y el tiempo pasa y cura las heridas si no sabes bien Intenta olvidar tu alejante Si tras tuve existe otra razón Se tiró mi corazón Estoy agachando junto por el amanecer Para no volver jamás ¿Qué te pasará? Estarás bien No olvidaré, no viviré No te haces más, ya no contestaré Estaré al palo interior al No estás llorar Lo siento, eres mi palo, lo siento No sé mi intención A mandarte llorar Y lo siento, eres mi palo, lo siento Sobre tus pasos ya no voy a encantar Al olvidar No pas allá No pas allá Ya no casi No más ilusión Sueños que compartir fly Oír que revejar o verte sonreír, cantar una canción, decirme a dónde querés perdonar, ya no más nada. Todo acabó, desde quizá la última vez que no oirás mi voz, ya nada te hará sufrir, ya que no ha presido, yo estoy salvado, ya me traje mejor yo. Lo siento, lo siento, no fue mi intención jamás verte llorar, y lo siento, lo siento, sé que me odiará, sé que me odiará. ¡Gracias! 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 El amor va a terminar por hacernos enloquecer Para no escuchar nuestra canción En la radio es algo que no quiero tener que hacer No hay nada que no quiera sobre él La canción luego del amor va a terminar Por hacernos enloquecer Para no escuchar nuestra canción En la radio es algo que no quiero tener que hacer No hay nada que no quiera sobre él Por hacernos enloquecer Por hacernos enloquecer Muchas gracias chicos No hay nada que no quiera sobre él No hay nada que no quiera sobre él No hay nada que no quiera sobre él Hasta perder la memoria Y ahora que todo intento fallar No hay nada que no quiera sobre él 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 Pensando en ti 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Yo tengo que pensar en ti ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Se me hace tan difícil de ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Sorro Viernes caminando solo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sorro Viernes caminando solo! ¡Sorro Viernes caminando solo! Te volvo botando el trastito Personas que no te modan Que pasan los días Y no llega la oportunidad Pareciendo llegar Vengas al tiempo ¿Ya no se que va a pasar? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ya no se que va a pasar ¡Oh, oh! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! ¡Oye! caer, caer, y no levantan los parades y basta, entrenándonos, rodándonos, porque lo hice. ¿Por qué? ¿Quién va? ¿Por qué? ¿Quién va? ¿Y tanto pulta y dolor? ¿Por qué? ¿Quién va? ¿¿Por qué? ¿Quién va? ¿Por qué? ¿Quién va? ¿Por qué? ¿Quién va? ¡Vamos! 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 Y otra vez Somos todos los que sabemos Que somos lo que encontré En pedazos de una historia Que hoy escribimos tú y yo Volver a aparecer Si es que antes donde Esa publicidad Te cortas vivo Tú y yo Y otra vez Por acercar a esta ciudad Somos una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Esta canción es sobre la música y sobre la experiencia de hacer música y impactarte con la música. Una personificación de la música. Una y otra vez Una y otra vez Desde el sueño que no entenderé jamás Jamás se ha detenido el reloj Que ya llegó Yo le estoy Yo le estoy escribiendo una vieja canción Pues son todos los de nuevo Que no quiero olvidar Jamás se ha detenido el reloj Que no quiero olvidar Que no quiero olvidar No quiero olvidar No quiero olvidar Sin con some preferencia Que no quiero olvidar Ya humid El tiempo que ha pasado ya Ha sido suficiente Para aprender a no existir Tú no te pretendo buscar No pretendo buscarme Aunque eso lo pienso es fácil No te has cambiado todo Sabes que acabaría que Nada por, nada por nosotros dos No te has visto Nada por, nada por nosotros dos No te has visto El tiempo que ha pasado mal No fue mi intención a animarte Pero yo no sé Mi vida sí El tiempo con tranquilidad Me enseño a lo que te da tiempo Lo siento, verdad Son mis últimas horas a tiempo No te has cambiado todo Sabes que acabaría así Nada por, nada por nosotros dos Nunca existe Nada por, nada por nosotros dos No te has visto You no te has visto Allo que te has visto No te has visto En donde ahorra Tengo... No te has visto Mon talento Es una bendita Tengo que hitting Petersen ¡Nada por, nada por nosotros dos! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fue siempre así, oh no, cuando dejó de amanecer Cuando vieron lejos de aquí, aquellos sentimientos que Iluminaba por igual, con los tipos rayos del sol Nació la da el parecer Luego de ventanas como se quiera Desde el pasado, desde la gente vida Con el llorado reír, la canción está aparente Todo está mal, no es posible olvidar Vemos gente sufrir, ven y libre Vemos todos siempre en esta ciudad ¿Cuánto más vamos a aguantar? Siempre sabe nada porque yo No pienso respirar ese aire Fue siempre así No sé, cuando en que la vida humana perdió Todo aquello que antes no se podía pedir Y que habrán tenido presión No fue la casualidad Suelte de no pasar de la misión Que va afectando a todos en esta ciudad Si una víctima es que yo no me senta a su voz Desde el pasado, desde la gente vida Nos han llorado reír, la canción está aparente Todo está mal, no es posible olvidar Vemos gente sufrir, ven y libre Vemos todos siempre en esta ciudad Vemos gente sufrir, ven y libre 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 ¡Oh! 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 ¡ Nunca sabré ni en qué decir, sin ti nada tienes sentido. Solo yo estoy si tú no estás. En mi casa, en mi vida, nunca sabré ni en qué decir, sin ti nada tienes sentido. Solo yo estoy si tú no estás. Solo yo estoy si tú no estás. Solo yo estoy si tú no estás. No estoy contigo, estoy solo y aburrido. Sin nada más que hacer, sonándote contigo, podrías por favor escuchar. Sé que he hecho a perder todo el tiempo. Me siento solo al mirar atrás y ver que a mi lado estabas tan sola. Por favor vuelve, si no puedo seguir así. Extrañando, 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 extrañando. Uniendo en cada amanecer una vez esa misma canción que suena ya recuerdo. Te vi sonriendo al notar que Dios sentía lo mismo. Dime que no es cierto. Dime que no es cierto. Perdón, perdón. Me siento solo al mirar atrás. No he encontrado olvidar. Y aún me extrañas al sentirte sola Por favor vuelve, no puedo seguir así Extrañando, rey Extrañando, rey Huyendo, rey al amanecer Despierto hasta el amanecer